Con el auspicio de Transbordador Austral Brum, Reca Sur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que se espera un cielo con o sea parcial durante todo el transcurso del día, alcanzando una temperatura máxima de 10 grados y una mínima de 2. El Parque Nacional Torres del Paine, al igual que la ciudad de Puerto Natales, tendrá un día con nubosidad parcial, alcanzando una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 10. TAPSA da la bienvenida a las operaciones del Servicio Marítimo, al puerto de Yunga y Caleta Tortel, puerto de Niporto Natales. En una iniciativa en conjunto de las regiones de Aysel y de Magallanes, ahora usted puede viajar en auto desde Erika a Punta Arenas, pasando por la fascinante carretera austral. Conozca horarios, tarifas y tramos en TAPSA.cl. TAPSA, líder en conectividad. Continuamos el informe del tiempo con la ciudad de Porvenir, que tendrá un cielo nublado durante todo el día y con vientos débiles durante la mañana, alcanzando una temperatura máxima de 10 grados y una mínima de 3. Nuestra ciudad de Punta Arenas se espera con la mañana con vientos entre 25 y 40 km por hora y cielo nublado durante todo el día. Alcanzaremos una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 10. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom Rekasur Terco Center. Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom Rekasur Terco Center ubicado en Zona Franca. Finalizamos el informe del tiempo con la ciudad de Puerto Williams, que el cielo se encontrará nublado y con chubascos débiles por la mañana y con vientos entre 25 y 40 km por hora durante el día. Alcanzarán una temperatura máxima de 8 grados y una mínima de 2. La Antártica chilena se presentará con el cielo nublado, con chubascos de agua y nieve y vientos de hasta 60 km por hora durante el día. Alcanzarán una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 2. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es la estrella ubicada en la avenida Los Jamencos 0364. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en las pantallas de TVRED. Recuerda que TVRED a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Con el auspicio de Transbordador Austral Brum, Reca Sur. Presentaron El Tiempo. Transbordador Austral Brum, Reca Sur.